Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video del canal, espero te encuentres muy bien. En este día te voy a enseñar cómo puedes de una forma muy sencilla liberar el uso de memoria RAM en Windows 10 o Windows 11. A medida que abrimos programas o aplicaciones va a ir aumentando el consumo de memoria RAM, así que en caso de que tengamos poca memoria vamos a tener algunos inconvenientes a la hora de trabajar en varias pestañas o aplicaciones. Con los pasos que aplicaremos hoy vas a conseguir liberar un poco de esa memoria y con suerte tu equipo trabajará un poco mejor a la hora de ejecutar varios procesos. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a escribir la palabra REGEDIT. También podemos encontrarlo como editor del registro. Le vamos a dar clic a esta aplicación y la vamos a abrir. Una vez abierta nos vamos a encontrar esta ventana y lo que tienen que hacer es irse a la siguiente ruta. Entonces primero vamos a ir a K-Local Machine. Ahora vamos a ir donde dice System. Después a Control-Z 001. A continuación vamos a ir a la pestaña Service. Y aquí en esta vamos a buscar la que se llama N-D-U. Ahora le vamos a dar clic y se van a abrir estos valores. Vamos a ir a la que se llama Start. Le vamos a dar clic derecho y modificar. Este valor normalmente viene con el número 2. Lo que tienen que hacer ustedes es cambiarlo al número 4. Le van a dar Aceptar y vamos a cerrar. Esto debería reducir el consumo de memoria RAM considerablemente. Pero en caso de que no les funcione, pueden aplicar este otro método. Van a presionar las teclas Windows más R. Se les va a abrir la ventana de Ejecutar y aquí van a poner Service.msc. Le van a dar Enter y se les va a abrir el siguiente panel. Aquí vamos a abrirlo en pantalla completa y vamos a buscar el servicio llamado SuperFetch. SuperFetch o en caso de que ustedes tengan Windows 11, este servicio ahora se llama SysMain. Entonces si tienen Windows 10 o Windows anteriores, se llama SuperFetch. Si no, les va a aparecer como SysMain. Lo que tienen que hacer es darle clic derecho Propiedades y aquí van a seleccionar el tipo de inicio. Está automático, ustedes lo van a cambiar a Deshabilitado. Le dan Aplicar y Aceptar. En este momento se va a encontrar en Ejecución, así que para cerrarlo completamente le vamos a dar Detener. De esta forma entonces, ustedes pueden tener un menor consumo de memoria RAM. Y su computador debería funcionar de una forma más óptima en caso de que ustedes estén teniendo problemas de memoria RAM. Bueno gente, esto sería todo. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan o pregunta me la pueden dejar en los comentarios y con gusto les ayudaré. Ha sido un gusto gente, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!